Bueno estamos viendo los operarios trabajando el 18 de agosto de 2015 en esta sincronización de las cabinas y ustedes los pueden observar allá encima de la pilona y vamos aquí a hacer esta tomita acá y nos venimos buscando las cabinas que en este momento están estáticas ellas las van sincronizando ahí ya ustedes las pueden observar abrimos el zoom y nos vamos hacia la estación tierra blanca desde el centro cultural del silo de visible silo de silbundación en una luz y nos van seguros del cable aéreo de silo B y en este momento están poniendo a punto estas pilonas y ustedes ven allá funcionan los trabajadores encima de la pilona cuadrando el bulto es perfecto van a durar unos 15 días más haciendo esta clase de trabajos para que todo quede a punto el día de la entrega los primeros días de septiembre si lo es silbundación malo para el mundo entero 18 de agosto de 2015